Felicidades Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño Felicidades por jugar con nuestro orgullo con tanta frial Felicidades porque solo una mirada vuestra nos hace soñar Copa a copa, mano a mano, este brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante contra el viento y la marea Que el dolor de sus desaires quiere menos que perderlas Felicidades por hacer del hombre el triste rey de los payasos Felicidades por robarnos la palabra, la razón y enamorarnos Felicidades porque nos quitáis el sueño, la calma y la paz Felicidades porque cuando no estáis cerca vivir es llorar Copa a copa, mano a mano, este brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante contra el viento y la marea Que el dolor de sus desaires quiere menos que perderlas Que el dolor de sus desaires quiere menos que perderlas Que el dolor de sus desaires quiere menos que perderlas